El Veneno Se fue el Veneno y tenemos que llegar aca No tenemos como llegar Revisemos esto Tenemos una habilidad nueva para romper el suelo No tenemos como llegar todavía Buena Arco espiritual Va a sostener la nueva habilidad Mantén el pulsador de T para asignarla Y comience a dispararla Por mientras Vemos que hacer Me equivoco Me supone que estoy pegando con ese Y ese es para aca No Como para Esas cosas A ver las cosas ocultas Y aca lo voy para Muy bien Muy bien Vamos a ir ¿Yo puedo disparar de aca? Gema Iris Esta curiosa es Gema Con forma de ojo Encajado perfectamente En las cuancas Ya, debe estar Acajado Acajado Ah no Me volviendo a darle Eh, 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 eh Nada Nada Hay que regresar... Bien Buena, Ardo. Ondanada de Hobulk. Eh, forastero brillante del que hablan mis clientes con tanto sopro. Dime, ¿es habitual que los tuyos caigan del cielo? Después de todo, he conocido muchas curiosidades en mis viajes. O si, algunos caen, algunos van, algunos merodean, algunos culebrean. Pero todos son clientes, solo clientes de fragmentos de perroles. A ver, no hay todos. Ah, obten una sola de energía. Alas cortadas. Inflige daño adicional en los mismos voladores. Destresa, despertabilidad de infligir con un susto adicional. Solga reduce el costo de energía un 50% y aumenta el daño recibido un 100%. Esto está ahí loco. Creo que hay máxima vida por más que... No, no. Mira, ¿a dónde salió eso? ¿Eres un espíritu, es verdad? He visto un fotofantasma. No. No, es verdad. Hay un sitio donde los fantasmas espíritu corren y juegan. Una vez intenté echarle una carrera. Pero eran muy rubios más que... Ok. Cortamos el ácido. Perfecto. Perfecto. Ah, si de aquí vengo. No puedo llegar ahí. No, todavía no puedo llegar ahí. No puedo llegar. No puedo llegar. no si no se puede Oh, soy tu madre que se me olvida. Mira con espillas, güey. Ah, pero todas las zonas de vida tu vida me haces aumentado. Al fondo. No me he llegado por aquí. No me he llegado por aquí. Ah, a ver si puedo ser... Ah, puedo bajar por aquí. Ah, estaba tan difícil el enigma. Lo he apagado yo. No, no se me haces. Ayayuele a quién se me haces. No, no, no. No se me haces mucho el innamorado. ¡Ah! ¡Ya, suelto! No, no, no. Creo que era al revés. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y esparo rápido, ha sostenido el nuevo flakimiento espiritual, ataca más rápido que el nuevo espiritual. ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eff! Voy a regresar a la retalla. Eh... No me dieron nada... Ah, me dio super razón... ¡Espera! Recompensa de carrera. Has descubierto carrera espiritual entre los puntos de inicio que comienza. Acá se ha ido muy bien pero no... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se viene acá? Tengo un poco de drift en el control ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirarme a lo loco Sigue bajando Sigue bajando Llegaré ¿Cuánto raro no sé? 25 segundos ¡No! ¿Se ha quedado? ¡Suscríbete! 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 Cuando se sobrevive la consigo nomas. Esto es superado. No, 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 no. Ah, perfecto. ¿Quieres eso? Todo equipo. Se iba a joder rápido ahí. Ya no se puede. No, perfecto. No. No, perfecto. Ahora sigo. Pam, pam, pam. Y se abre la puerta. Se guarda. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. Escran de p�. Ah. Vamos a volver a pablo. Definslow, perfecto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Puedo saltar eso todavía? Eh... ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué pedo de ahora es un poco con tanta luz! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ya sé lo que me voy a saltar! ¡Gracias! 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 ¡Abrete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No se le hagan que el juego de la caja! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! 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 Tengo una habilidad, nunca está bien mal! Vamos a obtener un flamenco espiritual. Los disparos de arco espiritual se dividen en proyectiles más pequeños. Creo que es que puede haber algo por eso. Por ahora, sigamos. Bueno, eso es lo demás. Estoy pensando en taca. No, 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 no. No, no, no. Ah, perfecto. De arriba también lo arraíso. ¿Qué tengo que llegar? Vale. ¿Qué es eso? Vale. 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 Ah, muy bien. ¿Qué? Busque del silencio. Abismo. No. Estoy llegando. No. 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 Sí. No. No. En estas zonas salvajes Ojalá su oto te lleve para estos peligrosas tierras ¡Buena! Soy la voz del bosque Ha pasado mucho tiempo de la ultima vez que vi a los tuyos Y desde la ultima vez que salí del pantano pero la haré Lo mejor que pueda, el manantial necesita nuestra ayuda Si, vi al manantial y ya es que las aguas vuelvan a fluir Ok Nueva centella encontrada Guarda la serie de misión completada, busca color Nueva misión Voy a marchar el molino ¿Qué pasa? Las aguas de aquí son oscuras, no podemos pescar Agua mala Agua triste El molino está tranquilo pero las aguas están inquietas No, es verdad No puedo pasar por allá No, es verdad Voy a volver para este silencio Ya Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí por ahí Y nos vemos en el siguiente Chau chau No